Estamos cada quien en nuestro pool y de repente escuchamos un acto de emoción de la audiencia y ahora venimos con Big Boss con la casa. Excelente, siempre es bueno tener a gente nueva realmente. Conocen aquí a Hazard me parece que por la crew del buen Mane y de Potter también. Entonces bueno, la verdad es que no hay que dudar en el nivel de este muchacho. Ya se ha enfrentado antes a Big Boss me parece que no, pero ya se enfrentó antes en pool a Krauser. El cual sigue invicto por si no se han dado cuenta. Santo Cristo, vaya que sí. Este Luigi está on fire. Ese fuego verde está quemando. Está que arde. Igual que el fuego de Big Boss. Exactamente, al igual que el fuego que tuvimos de este backer. Santo Cristo, ese up smash hasta lagueó un poquillo ahí la capturadora. Pero Lucina no se deja. Un grab upper. Venga, Hazard. Forward Air. Ahí queriendo leer la reacción con un forward smash. Y Big Boss, muy inteligente, esperando atrás. El martinete. El martinete. Y bien, en las manitas. Manitas Rodríguez González. El ratio láser. Correcto. Más manitas. Big Boss está jugando muy paciente, sinceramente. O sea, muchas veces ya pudo haber literalmente soltado algún smash. Pero no lo hizo porque estaba esperando que Hazard hiciera spot dodge. Entonces, bueno, es algo que estaba muy bien. Mucho en cuenta. Y ahí está un drop smash que lo jala directamente del borde del stage a quitarle ya su segundo stock. Sí, es increíble el área de contacto que tiene este golpe. Vaya que jaló a Lucina de la manita y se la llevó hasta fuera del escenario quitándole un stock. Excelente parry por parte de Big Boss. Y ahora ya consigue una conversión hasta 50%. Que se extiende a 61%. Que se extiende a 75%. Que se extiende a 72%. Viene Hazard tratando de entrar. Ahí respondiendo. Bien ahí entrando con ese up. Cuidado. Big Boss queriendo leer la reacción de Lucina. Viene el... ¡Excelente! El counter. Sabiendo que siempre a los Rob les gusta hacer eso, ¿por qué no meterles un counter? Vaya. ¡Claro! ¡Y eso! ¡Qué granza! Hazard toma el primer stock de Big Boss. La verdad es que un excelente Dancing Great por parte de Hazard. El cual, bueno, ya está muerto. Pero de todos modos, fue una muy buena opción. Vaya, vaya. Mire, que veamos que Hazard, como que lo veíamos muy inseguro. Pero después de ese counter fue increíble. Le dio la vuelta y tomó el stock del honor. El stock del honor, la cual es muy importante. Hasta este momento, bueno, Big Boss se llevó un JV3. No tuvo daño en los últimos dos stocks. Y bueno, Hazard ya sacando el stock. Va a buscar, yo creo... No, no, la verdad no veía que... A qué stage se fueron, pero bueno. Espería que sea una stage un poco menos espaciosa. Tal vez más corta para buscar un poco más de contacto con Rob. Y no tanto zoning, ¿ok? Bueno, ya descubriremos a continuación el escenario y es Battlefield. Vaya que estas plataformas pueden ser letales con estos martinetes de Guali, de Rob. Y empieza el juego neutral de Big Boss. Y vaya, ya tenemos una conversión de 40%. Así es, Hazard no se quiere quedar atrás. Hazard consigue un 15%, pero bueno, Big Boss sabemos de que... O sea, le hacen un combo de dos golpes y después le hace uno como de 10. Entonces, bueno, ahí están unos nueve golpes, por cierto. Viene el neutral V y ahora Hazard busca recuperarse. Es prioritario que Hazard trate de tener a Big Boss en el juego neutral. Excelente, Jablock a punto de sacarlo, a punto de sacarlo nuevamente. Y ahora sí lo sacó de puro Snipe. Qué buen Snipe ahí con el trompo. Y bueno, venga, Hazard regresando poco a poco al juego neutral. Tratando de recuperar el momentum después de estos muy buenos combos de Big Boss. Y ahí tratando el juego con las plataformas, con los uppers. Viene tratando de ahí ganar el espacio en el terreno con el fuego de Wally. Viene un rayo láser. Ahí cuidado con el trompo que condiciona el escenario. Hazard necesita distanciarse, hacer ese spacing. Wow, vaya que había leído la reacción de Big Boss. Sin embargo, ahí se counter al trompo. Correcto, entonces bueno, es cuestión de que Hazard se acomoda un poco más en el stage. Porque bueno, tiene el 69%, así no se puede acomodar en el stage. Genial castigo. Big Boss se avienta con eso que tiene toda la gasolina para poder volar todo el día. Uh, así es. A él no le afecta para nada la subida del dólar. Ni mucho menos los aranceles a las exportaciones. Entonces bueno, muy bien por Wally. El cual ya consigue la stock con un up smash. Tratando de leer la reacción de Big Boss. Sin embargo, tiene mayor prioridad ese up smash tomando el stock de Hazard. Ok, un 50. Viene ahí el edgeguard tal vez. 56% a... Bueno, 0,56%. Esto puede ser un... Ok, perfecto. Un pequeño mis imputa ahí por parte de él. Hazard tratando de tomar el primer stock de Big Boss. Y esto fue un 0 to death, amigo mío. 0 to death. Y un 3 stock, por cierto. Vaya, estuvo muy intenso. Sabemos de lo que es capaz Big Boss. Pero bueno, cada vez que lo vemos es impresionante. Nos deja con la boca abierta, vaya.